Hola, ¿cómo les va, chicos? Luis Gasuya, bienvenidos a la trama. Arrancamos la trama en este instante. ¿Qué imagen viste? ¡Qué linda! La del niño, vestido de ganadero. Recién estaba leyendo un mensajito que me pasó Mariel, estamos de una mesa a la otra, de Karina Milei, ¿es esto? Hay una foto del general San Martín y dice, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres, infelices, mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. ¿Esto va dirigido a alguien? Tremenda frase, 17 de agosto, todo el mundo, digamos, podría hacer que no. Sin embargo, la publica hace una hora en el medio de la interna, enfrentamiento, versiones con la vice, con Victoria Viceruela, así que el contexto no puede evitar. Porque no estuvo presente, ¿no? En el acto. No, hoy no, pero ayer empieza esto, fue la cena... Hoy no, hoy no. No, ayer fue la cena de las Fuerzas Armadas. Sí, no recibió la invitación. Claro. Así es. Trasciende desde el entorno de la vice, que a ella le hubiera encantado oír, que todo el mundo la conoce, Además, porque ella es de la línea militarista de la coalición, claro. Y, bueno, lo que empieza a circular es que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, no la invita. Esto es lo que, digamos, ayer todo el mundo estaba con esta versión. Sí, sí. Después, bueno, consultas más fuentes, la presidencia dice, nosotros no cursamos las invitaciones, las invitaciones las cursó el Ministerio de Defensa. O sea que ahí tenemos otro tema con Luis Petri. De hecho, el posteo de Milei creo que indica eso. Teléfono para Petri ahí. Teléfono para Petri. Que no la invitó a... Sí. Y hace una hora nos encontramos con este posteo, ¿no? Digamos que nunca tan bien ubicado, porque además es una frase de San Martín, 17 de agosto, pero habla de soberbia. Así que me parece que el contexto hay que darse. Bueno, nunca se quisieron, ¿no? Esto hay que decirlo, Javier Milei, Victoria Villarruel, más allá de lo que se muestre. Él incluso tiene un nombre feo hacia ella, el entorno, un sobrenombre, mejor dicho. Es un sobrenombre. Pero tenemos un karma, ¿no? Tenemos un karma con el tema del presidente y vicepresidente en la Argentina. En esta República sobre la figura de los vicepresidentes. Lo que pasa es que en Casa Rosada, lo que dicen, Laura, breve, es que hay como dos corrientes, ¿no? Están aquellos que quieren construcción política, entre los que ubican a Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem, y aquellos que quieren construcción de gestión, entre los que la ubican a Victoria Villarruel y a Guishermos Francos, que hoy por hoy mencionan que sería el único nexo que tiene hoy el Ejecutivo. Bueno, muy bien. Se necesita, ¿eh, Laura? Sí, obviamente. El presidente necesita justamente en el Senado. Y yo creo que el pragmatismo va a superar para... Esto es una mirada, ¿eh? Esperemos, sí, esperemos. Ahí está, mirá. Siempre. Ahí está la frase. La soberbia es una discapacidad que suele afectar a los pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Bueno. Esto es lo que tuiteó Karina Milei. Y, bueno, hacemos un puntito acá y vamos, los invito, amigos, a ver el resumen de esta semana intensísima. Dale. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. El supuesto presidente feminista. Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista. Es el primero en vulnerar los derechos de las mujeres. Imputaron a Alberto Fernández por amenazas coactivas, lesiones graves. De alguna manera él también tiene rehén a cierta parte del feminismo progresista. Cuando nosotros decimos yo te creo, hermana, eso es un recurso retórico y político. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera llega y dice a mí me pasó tal cosa, entonces yo le creo. No, no, no. Yo hoy elijo. Decido creerle a las mujeres. Me voy a poder equivocar. Pero yo decido creerle. La palabra de Fabiola Vale también vale poco. Nació el feminismo relativo. Cuando ella dice yo hice la denuncia del Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota. Quiero buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. ¿Al Ministerio de la Mujer? Sí. Hice la denuncia del Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota. ¿Te cuesta creerlo eso? Además de que ayer Len Massina salió a decir a mí no me dijo nada. Se replicó para todos lados que él había pedido ayuda al Ministerio y que el Ministerio le dijo quédate tranquilo que no va a pasar. Eso nunca sucedió. Al menos en mi gestión. ¿Fabiona dijo que fue alcohólica? Dijo hoy, en la etapa de todos los días. La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice. El mundo ha cambiado. Bienvenido el fin del patriarcado. ¿Qué pensaba Alberto Fernández? Una excepción total. Yo tengo ideas afines a lo que él representa pero yo no puedo defender personas. Yo defiendo ideas. Ahora nadie tuvo nada que ver con Alberto Fernández. Me di cuenta que estaba ante un narcisista, narcisista, golpeador, manipulador. ¿Cuántas veces he dicho que Alberto Fernández no era peronista? Ahora que vaya a la cultura hippie a contener a este expresidente. Yo quedaba con esta situación, clarísima denuncia, así que bueno, en ese estado de shock estamos todos. No le asignás ninguna responsabilidad a Cristina lo que es la elección de Alberto. Yo no podría decir, bueno, ella no está dentro del cuerpo de Alberto a la hora de ungirlo como el posible ente catalizador electoral. Pero lo conocía más que nosotros. Sí, lo conocía más que nosotros. Tintió Cristina Kirchner. Como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Desde el primer tuit, la intención de Cristina siempre fue volver ella al lugar de víctima. En 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Mezcla niveles, el nivel simbólico, digamos, de lo que es una caricatura, con efectivamente una mujer golpeada. Ofelia Fernández acaba de decir, Alberto Fernández es un psicópata. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Muy bien, Ofelia Fernández. Es importante que hagamos una separación entre un feminismo que es para todas las mujeres y que, por otro lado, sí existen ciertos actores que son prevendarios y que están al servicio del poder y de la protección de los poderosos. Y que eso, en rigor, no tiene nada que ver con el feminismo. Bueno, intensa semana de debate sobre el feminismo. Lo tenemos acá, bueno, y sobre un montón de cosas, ¿no? Sobre el escándalo sexual de Fabiola y Alberto Fernández que llegó al The New York Times. Vamos a compartirte un nuevo video de Tamara Petinato que se conoció ayer o hoy. Hoy. Hoy a la mañana. Hoy. Bueno, muy bien. De Tamara Petinato en el sillón de Rivadavia. Lo compartimos. Ahora te decís la señora. Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. No tanto. No te vas a estar segura. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Tienes una masa o una masa? Te amo y por eso te voy a matar. ¿Viste esta frase? Te amo y por eso te voy a matar. Estuvimos toda la tarde con Hugo intentando ver para dónde iba. Muy prudentes. Si en el concepto por ahí de la fantasía de la gente o de ella cree que cualquiera que llegue a ser presidente puede llegar a mandar a matar gente, lo cual es gravísimo. O en el contexto, además de la denuncia que él tiene de violencia de género, decir algo así. ¿Qué quiere decir? Chochola interpretó de esta manera. Creo que está interpretando a Cristina Kirchner, a una suerte de Cristina Kirchner, cruel a débil, y que desde ese lugar ella puede mandar a matar. Desde el lugar de poder. Claro, desde el lugar de poder. Es muy inquietante realmente la idea. Es un... Ahora, eso no puede ser. Supera House of Cards, supera... Lo que ha pasado... Allí estaba al sillón de arriba. House of... El otro día lo escuchaba a Pablito Rossi que hablaba de House of Cards. Sí, sí, porque es un meme que circula. Ah, es un meme que circula. Sí, sí. Se lo ve al expresidente sentado en la silla y dice House of Cards. Pero supera, ¿viste? Incluso con este agravante, ayer lo charlábamos, Laura, a ningún guionista se le hubiera ocurrido la idea de pegarle a alguien que está embarazado. Es decir, si esto ocurrió realmente, porque es como que rompe el verosímil, ¿viste? Es mucho ya, ¿no? Me parece, en un punto. Es mucho, es mucho además... Un montón, como dice ahora. Es un montón. Sí. Está llegando Melody Rakauskas, que me gustaría que se sentara aquí un ratito con nosotros, porque es interesante. ¿Sabés lo que estuve viendo? Hoy lo entrevisté a Luis Delía, ¿no? Que lo tiró abajo de un camión Alberto Fernández. Me contó que una noche Alberto Fernández lo estuvo llamando toda la noche a Delía. Yo lo entrevisté hoy en la radio. ¿Una vez que se conoció todo? Sí, 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 sí. Que el primero lo llama. La secuencia es así. El primero lo... Quiero que abordemos, que vayamos despacito y abordemos varios temas en esta noche, porque es evidente que el caso de Melody Rakauskas conecta, de alguna manera, con lo que le pasó a Fabiola, el peronismo como una fuerza violenta. Vuelvo al tema de Delía, que es lo siguiente. Alberto lo llama y le dice, Luis, no estarás creyendo lo que están diciendo de mí. Bueno, charlan y él después ve las fotos, ve el testimonio de Fabiola y obviamente le cree a Fabiola. Bueno, obviamente no, pero le cree. Entonces le deja de contestar el teléfono a Delía y Alberto Fernández lo empieza a llamar toda la noche hostigándolo. Él dice, me hostigaba como a Fabiola. Y bueno, finalmente pidió Delía que Alberto Fernández vaya preso. Después tenemos el audio y lo vamos a escuchar. Melody, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué pasa? A ver, el peronismo está entregando a Alberto Fernández, pero está protegiendo a Espinosa. Y les quiero compartir un audio nuevo de Delía, que hoy lo entrevisté, que habla del caso Espinosa. Y me gustaría, no sé si chicos lo tienen ahí a mano, pero bueno, es evidente. ¿Vos cómo entendés? Espinosa tiene territorio. ¿Cómo? Espinosa tiene territorio. Claro, Espinosa tiene territorio. Cuando dijo que vos te habías acercado a él o algo así. Sí, que yo lo filmaba, que lo grababa, como que yo estaba enamorada de él. Ah, que vos estabas enamorada de él. Bueno, a ver, ¿lo tenemos el audio? Bueno, lo escuchamos. ¿Por qué a Fernando Espinosa el peronismo no lo trata igual? Yo acá estoy viendo una nota suya que me acercan, que dice, la insólita defensa de Luis Delía, Fernando Espinosa, por la denuncia de abuso sexual, lo llamó pobre tipo y dijo que le hicieron una cama. ¿Cuál es la diferencia entre Alberto Fernández y Espinosa? Bueno, son casos absolutamente distintos. Esta chica le da la dirección de su casa a Espinosa, acuerda en una cita amorosa, y cuando está en la cita amorosa le ponen cámaras y le ponen grabadores. Entonces eso se llama cama y no sé quién es el abusador ahí, ¿me entiendes? Bueno, Melody está acá con su abogado, con Marcelo Urra, y también está Enrique de Rosa Conectado, que es psiquiatra y es director de la Asociación de Victimología. Enrique, ¿cómo estás? Un saludo a todos, un saludo a la mesa. Bueno, supongo que habrás escuchado lo último de Delía, ¿no? Porque acá lo que decimos es, el peronismo entrega a Alberto, pero no lo entrega a Espinosa. Melody. Sí, y ¿sabés qué? ¿Qué otra cosa, Laura? Yo, bueno, ahora recién conozco la cara de la víctima en esta situación, en la cual, como siempre, la cuestión está ligada a la salud mental, tanto en el caso Fabiola y hablar de adicciones y esto y lo otro. Y en este caso, hace un tiempo alguien me hizo una consulta respecto a esta causa y ver si se trataba en realidad de una fabuladora, de una persona ligada al... Como siempre la cuestión de tratar de revictivizar a la víctima, cuando, en definitiva, Delía, que ahora hace diagnósticos de narcisismo y demás, empieza a hablar que fue una cama, ¿no? Entonces, en definitiva, la culpa la tiene la víctima. Y esto es el ABC de la victimología, en la cual la persona, la forma más burda de defenderse, por un lado, es apelando a la salud mental, como si fuera una causal que propicia un abuso sexual y, por supuesto, lo vuelve inocente, e invertir la carga de la prueba, ¿no? En los dos casos es exactamente igual. Y como perito, ¿a vos te ha tocado, Enrique, este tipo de casos, así, de estas características? Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Constantemente. Y, en definitiva, a ver, ¿cómo actúa uno? Cuando toma una causa, lo primero que trata de enterarse es quién tiene enfrente. Y a veces se enojan los clientes, ya que no son pacientes, ya que, obviamente, cuentan una historia como esa. No, conocí a una chica y, en realidad, pasó esto, esto y el otro. Y esta chica me buscó, porque, bueno, a veces son hombres de cierto poder económico y real, pero, sobre todo, su fantasía de poder. Y eso hace que, finalmente, la asimetría de poder hace que la víctima sea la culpable de la cuestión. Melody, ¿vos en qué medida te sentís identificada con el caso de Fabiola? Y, bueno, el hecho de que, primero, que me quisieran hacer pasar por loca, el hecho de meterse con mi familia, a Fabiola creo que le hicieron lo mismo. Empezaron a adentrarse, a ver si la familia, el estatus económico de la familia, la situación de Fabiola. Y como ella estaba sola, al igual que a mí me pasó con Espinosa, bueno, cuando uno está solo, se convierte, en cierta manera, vulnerable. Yo la única persona que tenía de mi íntima, o sea, de mi íntima confianza, era justamente el gran amigo de Espinosa, que era, en ese entonces, mi pareja, Gustavo Cilia. Hoy en día, Gustavo Cilia está declarando en mi contra, pero se puso a declarar en mi contra desde que él salió sobreseguido del plan Cunitas. Todo muy turbio. ¿No sentís que fue el entregador? Y yo lo diría, hoy en día, después de un montón de averiguaciones que estuve haciendo y juntándome con gente que estuvo, yo diría, más que fue un negociador de mi abuso. Porque hay muchos indicios y muchas pruebas fehacientes que constatarían que Gustavo Cilia pudo haber negociado el hecho de declarar en mi contra. Porque al principio, en aquel 2021, él me motivó, él me dijo, andá a denunciar, hacelo, destrozálo, me decía. Ahora, para poner en contexto, Gustavo Cilia era una persona cercana a un sector muy fuerte del kirchnerismo, a Cristina Fernández Kirchner, a Máximo Kirchner y tenía un departamento en el que iban varios políticos muy importantes que vos estuviste. Por ejemplo, a Amado Vudú. Sí, la casa de San Telmo, él se la compra a Amado Vudú. Se la compra en un precio como en oferta, digamos. Sí, muchas cosas. A ver, volvamos, quisiera volver un poco al tema de Fabiola, que es el tema de la semana y los chats de Fabiola y a los testigos que van a declarar, Luis. ¿Quiénes son? ¿Van a declarar testigos? Tenés mucha información nueva. ¿Cuál es esa información? Ya sabemos quiénes son los testigos que van a declarar. Son seis personas. Después yo te voy a contar quiénes son los testigos que a mi entender, por la información que tenemos, deberían declarar en algún momento. Los que van a declarar, que ya lo sabemos, primero va a ser el turno de Alicia Barrios, periodista. ¿Por qué Alicia Barrios? Alicia Barrios, contémosle, porque mucha gente, bueno, es muy conocida, pero tal vez mucha gente no la conoce, es una histórica periodista. Sí, porque Fabiola en un momento de una de las entrevistas, la única entrevista que dio hasta este momento, la menciona, o sea, da a entender como que seguramente alguna confesión ella la realizó y que podría aportar algo que sea conducente para acreditar los dichos de Fabiola Yannis y las pruebas que ella aportó. Y tenían un vínculo, perdón que agregué, porque Alicia Barrios es muy amiga del Papa Francisco y Fabiola fue recibida muchas veces por el Papa Francisco porque estaba trabajando con las escolas. Ah, con las escolas. Entiendo que también por ahí, Luis, venía el vínculo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿y quién es más? Bueno, y tenés, obviamente, María Cantero. Ese es el testimonio que yo le prestaría más atención. La secretaria de Alberto Fernández porque hay 170 páginas de chat entre María Cantero y Fabiola Yannis. Ahora vamos a revisar uno. Era una relación más cercana de lo que parecía a priori. Era una especie de confidente. Fabiola Yannis mandaba el mensaje a toda hora, en todo momento, mandándole información a Cantero que era la secretaria histórica de Alberto Fernández. Las hermanas Cantero son muy conocidas. Cuando era jefe de gabinete se decía que eran las cajeras del jefe de gabinete. Las hermanas Cantero son recontra conocidas en el ámbito político por parte de Alberto Fernández. María Cantero tiene una hermana. Tiene una hermana. Las hermanas Cantero. Bien. Y conocen muchísimos secretos, al igual que otro de los que va a tener que declarar, que yo no le pondría tantas fichas a la hora de su declaración, que ahora vamos con él. Después vamos a hablar de los chats de María Cantero, de Sofía Pachi, también con Mariel y con Luis, porque ahí hay una suerte de triángulo amoroso también entre Sofía Pachi, Alberto Fernández, y Fabiola, que desata de alguna manera la golpiza que ella declara. Pero la figura de María Cantero a mí me parece, y le quería preguntar un poco a Enrique de Rosa, rara, ¿no? Porque es una mujer que, por un lado, parece que se solidariza con Fabiola, después vamos a ver en detalle los chats, pero por otro lado no hace nada. Bueno, ahí te digo algo también que es justo decirlo a mi entender, todas las personas en WhatsApp cuando escriben, o por lo menos gran parte de las personas no siempre dicen la verdad. O sea, creer que los hechos se acreditan por WhatsApp es un problema también. Son indicios. Porque vos podés decirle, Laura, te quiero mucho y después otra persona le está diciendo, che, esta Laura me tiene podrido. O sea... No me querrás decir algo, ¿no? No, de ninguna manera. Pero a ver, investigar solo por WhatsApp, el tema es que acá se acreditan un montón de hechos que están en WhatsApp. Pero en el caso de cuando ella le pone hace tres días que me venís pegando, yo no te hice nada y él, alguien te manda eso y decís, ¿qué decís? Estás loco. Eso es raro. Eso es raro. Por algo no dicen, no, ¿de qué me estás hablando? Y por algo desaparecieron los mensajes del celular de Alberto Fernández, él reconoce que desaparecieron y no da ninguna explicación. También eso es extraño. Bueno, sigamos con los testigos. Entonces, vamos con María Cantero. Organicémonos. Ordenémonos. Después de María Cantero, alguien que está muy preocupado por esta situación es Federico Saavedra, el ex jefe de la unidad médica presidencial. ¿Era el que la atendía a Fabiola? Posiblemente no. Era el jefe. Después había un montón de médicos alrededor que serán... Ah, posiblemente no, porque esto es importante. No, posiblemente no. Es el jefe. Pero es el que tiene que saber todo lo que pasa en la Quinta de Olivo porque es el responsable. Porque le informan y si no le informan está haciendo mal su trabajo. Está muy preocupado porque no viene de la arena política y todo aquel que se presenta ante un fiscal en una indagatoria o como testigo, en este caso como testigo, y se preocupa porque no tiene el expertise de un político que está más acostumbrado que está obligado por la ley de protección integral a las mujeres a denunciarlo. Si él supo y vio algo lo debía denunciar, por supuesto. Y aparte declara bajo juramento, así que tiene que decir la verdad. Y no puede estar asesorado en ese momento por un abogado. Va solo, va solito. Bien. Faltan dos testigos más. Faltan tres. Tres. Tres más. Bueno, Daniel Rodríguez. ¿Por qué Daniel Rodríguez? Daniel Rodríguez es clave. Yo no espero nada de esa declaración. Nada. ¿Cómo no? No espero que él diga algo. A ver, Mariel. Yo creo que Daniel Rodríguez se va a callar todo. Claro, no, porque es fundamental. Conta quién es Daniel Rodríguez. Es el intendente de la Quinta de Olivos. Era, en realidad, digamos, ya cambió, pero además, íntimo amigo y hasta se dice que es socio, fue socio del esposo de María Cantero, el hombre que está acusado en el tema de los seguros, ¿no? ¿Cómo es el...? Claro. Después, Chiqui, busca una foto que yo te pasé que está Daniel Rodríguez, Leandro Santoro y Alberto Fernández que están en Puerto Madero. Están juntos brindando. Ahora Daniel Santoro también. Daniel Santoro, perdón, es nuestro colega, Leandro Santoro. Leandro Santoro se está queriendo despegar también. Hasta el hijo de Alberto Fernández se quiere despegar. Dijo, yo no tengo nada que ver, hago mi vida. Bueno, con lo cual, intento... Ahí está, mira. Para mí es súper importante lo que... Está bien lo que dice Luis, quizá no aporte nada, pero no porque no lo sabe, sino porque se va a proteger. Algo que me contaba... Mirá, ahí veamos, miremos la foto, a ver, Mariel y Luis. Y ese es el grupo, parte del grupo callao, ¿no? Digamos, cuando recién arrancan. Daniel Rodríguez, Juan Pablo Biondi, Alberto Fernández, Leandro Santoro y cinco medialunas. Y Juan Biondi, y está Biondi ahí. Juan Biondi, sí, sí, Biondi, Rodríguez es el que tiene los lentes. Están aparentemente en Puerto Madero y, bueno, Santoro... El único que habló fue Santoro hasta acá, ¿no? ¿El único? Que habló fue Santoro. Sí, sí, sí. De su reducto. Digo, si quieren despegarse, no parecen muy despegados, ¿no? En esa foto. Esta es vieja igual, esta foto es vieja. Lo que pasa es que tenían vínculo. Biondi después fue el fusible cuando se genera, digamos, el tema con Cristina, con lo cual, digamos, se separa del gobierno, ¿no? Es más, algunos mencionan que hasta lo dejó solo, entre comillas, digamos, como que, bueno, te entregué porque Cristina pidió que lo hiciera o algo así. Mirá, yo te digo las cosas que fue testigo Daniel Rodríguez que me constan no por una, por dos, por tres fuentes. A ver. Daniel Rodríguez fue de una separación de 48 horas entre Fabiola y Alberto, fue el intermediario para ir a convencer a Fabiola que se fue a guardar durante varios días que no lo soportaba más Alberto Fernández al departamento de Sofía Pachi en la zona norte del conurbano de Guarense ahí pegado cerca de un hipermercado muy conocido en una torre. Bueno, la fue Daniel Rodríguez a convencerla. También fue de una golpiza, Mariel también conoce esta historia, del año 2023 en los pasillos internos de la Quinta de Olivos. Lo sube a Alberto Fernández en un carrito de gol. ¿Por qué quería convencerla de que volviera a Fabiola? Por orden de Alberto Fernández. Claro. Necesitaba a una mujer. Necesitaba... Tiene que venir a la Quinta. La parte protocolar. También. Previo a la foto, la revelación de la foto de la Quinta de Olivos, del brindis de Olivos, hay una separación, se va Fabiola cansada a la casa de Pachi y la persona una noche después que la va a buscar con algún acompañante, seguramente algún chofer, algún custodio, alguien más, que se sienta frente a Fabiola, le dice la conveniencia de regresar a la Quinta de Olivos fue Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez le conoce todos los chanchullos económicos de negocios y de negociados a Alberto Fernández. ¿Es un testigo que puede convertirse en otra figura? No, yo no creo que se arrepienta nunca Daniel Rodríguez. No, 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 digo, cuando esté declarando y que conoce tantos secretos y efectivamente... Si la justicia investiga a fondo, sin dudas, sin dudas porque fue... Porque este dato es clave para mí. ¿Pero qué va a decir? Dentro de la ronda de testigos de lo que puede pasar a continuación y de lo que decían los abogados que estuvieron más temprano. Alguno dijo, ojo, porque acá hay un intento de femicidio y esto podría llevarlo a una detención en prisión preventiva inmediata. Fuerte, fuerte. Sí, claro. Y lo convalizó. Bueno, por eso yo lo vinculo en el peronismo está este tema de la muerte, ¿no? De la muerte, de los muertos. Por eso me impresiona cuando Tamara Petinato dice soy presidenta y te voy a mandar a matar, ¿no? Sí, y con el antecedente de Nisman. Exactamente. Lo quiero incorporar a Enrique de Rosa a ver qué está viendo de todo esto y sobre todo recién hablábamos de Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta, un testigo incómodo. ¿Qué tiene que pasarle a un testigo en esta situación? ¿Por qué podría quebrarse, Enrique? Ante nada, si me permitís una pequeña acotación porque ustedes estuvieron absolutamente claros y pertinentes sobre lo que se nos está pasando por delante y es la tentativa de femicidio, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de una persona orco a la otra, cuando estamos hablando de que un hombre con una disparidad de fuerza física hace ciertas cuestiones, las imágenes aparte revelan no golpes mínimos sino golpes de cierta intensidad, estamos hablando también, veremos si la fiscalía no establece la posibilidad de tentativa de femicidio. Con respecto a tu pregunta, yo pensaba y escuchándolo a Luis, a Hugo, a María, que algo particular que tiene que ver con el poder pero sobre todo con la naturalización de la violencia en la cual el no te metas o la banalización en el relativizar el entrar como parte ustedes saben que esto antes se llamaban delitos pasionales, ¿no? Como si fuese parte de... Antes del femicidio de Alicia Muñiz se llamaban delitos pasionales. Bueno, debieran explicarlo la gente, yo me fui a ver hasta la casa y conozco justamente peritos que actuaron en el caso de Alicia Muñiz cuando justamente el tema del amor parece ser una causal de la violencia por lo cual el sujeto queda de alguna manera no es culpado pero de alguna manera relativizada la carga y los demás lamentablemente culturalmente se sigue viendo esto desde esta perspectiva. Entonces es posible que digan bueno, discusiones de pareja. No, no son discusiones de pareja. Es la vida de una persona que está en peligro. Claro. Al menos.